La gira, los prófugos del anexo de Alfredo Olivas y Julián Álvarez es todo un éxito. Sus presentaciones suelen registrar sold out en cuestión de horas. Recientemente, los cantantes fueron protagonistas de un bochornoso momento, al detener un corrido a media interpretación. Julián y Alfredo Olivas se encontraban interpretando uno de sus corridos más populares, El Malo de Culiacán, sin embargo, decidieron no terminarlo al recordar que este tipo de canciones están prohibidas en Chihuahua. Fue el año pasado cuando autoridades estatales anunciaron que los cantantes que hicieran apología al narcotráfico o promovieran la violencia contra las mujeres recibirían una millonaria sanción, la cual puede superar el millón de pesos. Alfredo Olivas fue el primero en darse cuenta del error que estaban cometiendo y comenzó a sonreír nervioso, pero sin dejar de tocar su acordeón. Después, fue Julián Álvarez quien se percató de lo que sucedía y decidió cortar el corrido para ofrecer disculpas públicas al gobierno municipal de Chihuahua. Al ser una de las canciones más populares de Alfredo Olivas, el público comenzó a gritarles que siguieran interpretando el tema, sin embargo, se rehusaron a hacerlo, ya que estaban conscientes de que tendrían que pagar una millonaria multa. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia